hola tommy square estamos en un nuevo aeroblos estamos en lifetopia y ya han sacado una actualización que en la que se puede cocinar vale yo os la voy a enseñar y han sacado además una casa pues de un pastel no sé súper raro ahora vamos a coger un coche ambulancia pues a los 280 mil likes de la utopia oye pues tenéis que darle muchos likes para poder conseguirlas no sé cuándo lleva pero bueno vale vamos a coger este coche por ejemplo yo que sé cerrar con llave no gracias eh donde están las casas no tengo ni idea ah mira la casa de la tarta esta alguien se la compra a ver si la dejo abierto esto y se puede ver vamos a atender las luces porque madre mía que oscuro está todo mucha gente se la ha contado esta gente rica o que debe ser amigo mira si amigo del propietario porque no puede ser abierto o sea por gara gara debe ser amigo del propietario o sea perdón dime que esta persona ah mira si esta persona es amable uy pues mala mira que guay comedor la cocina ostras el salón está súper chula eh me gustan me gustan me gustan ya bastantes luces súper bonitas me la había escrito bueno hola bueno hola en minúsculas perdón mis mayúsculas que siempre están en todo momento y a ver no que tiene no y que hay ah pues sus y ya que ha sacado sus y que es que va así pero bueno sus y que ya no pues como una noche quieres si ay mira que ya hemos listo bueno te ponen un fantasma ahí si como se hace como se coge como se coge y no se no se como se coge pero bueno es que si realmente hay el cocinero ah mira susis voy a hacer mi propio sushi porque si no esta persona me esta matando de hambre F que estoy haciendo ah vale que con la F se come cocinero eh es que no he probado esta actualización que la han sacado justo ahí pero bueno hey mira pues he hecho pescado C fuera ah bueno pero como la ha dejado esta persona pero esta y esta que es esta salmín o que es es que no se yo no puedo dejar mi tristeza osea bueno no se si es un salmón pero bueno comida mira pues tengo cosas para ponerte esto no se si puedo poner bueno si es que ni siquiera lo estoy viendo no busco cocinero pero cantas o toco el piano eh ambas si una de las dos pero bueno quería ver tu casa pero bueno eh no pero yo quería yo creo que quería ver esto mira voy a hacer zoomos lo que quieras a ver voy a poner que puedo no puede no puedo ver mi cuarto puedo ver mi cuarto para abajo es que no se por la noche el teclado dice te lo voy a poner en ingles osea bueno en ingles es que no lo se a ver la ñ pues no funciona porque te pone dos puntos y una coma luego si quieres poner una interrogacion te pone parraja osea 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 super chula que guay pero en serio está muy bien eh el baño okey okey gracias Está chula, chula Hay más pisos, no, no Me duele Muchas gracias Bueno, mañana abrimos Ok Descansa No sé por qué de poco descansa, pero bueno La voy a robar Yo no sé tocar el piano ni nada Ni nada por el estero, oye, pues a ver, nada No está Cuando se vaya Pues yo también me voy y he dejado mi coche Yo no tengo por qué quedarme aquí O sea, no, no, broma, no Lo que voy a hacer va a ser cocinar un poquito más O sea, me ha dicho, no, yo no quiero cocinero Pues yo sí Yo quiero ver la actualización O sea, ostras Me voy a cocinar, hay que ser una tarta Está guay esto de cocinar, oye, ¿qué estoy haciendo? Ah, vale Y yo como que estaba pasando aquí No, en serio, ¿cómo ha dejado esto? Ah, mira, bueno, si es que tiene Un poquito de lógica, eh Dejarlo con el clip, cocinero Ah, esto es lo de sushi Lo voy a poner, yo que sé La voy a llenar a cocinar de De platos de Para comer, ¿vale? Distintos, así, yo que sé Lo hemos todo Mira, voy a cocinar a todos los sushi A menos que me pague por algo, ¿no? O sea, que me deje quedarme en su casa Y que yo no sé qué quiere que haga En su casa 24 horas encerrada Tocando el piano Y cantándole Pero, ¿y esto qué es? O sea, no sé Mira, cuando venga Voy a cantarle la cantante esta De ahí, dame Ay, he dejado mi teléfono Bueno, lo he tomado genial Pero bueno, es esa Ya la voy a cantar A ver cómo se queda Porque es que yo soy Una cantante Profesional Vale, pues a ver He cocinado Vale, a ver Vale, sí He cocinado Este Vale, no Venga, pues voy a cocinar a todo, ¿no? Así que tenga yo que sé Una gran variedad Aunque le he cocinado Dos veces a mí mismo Bueno, no He cocinado a veces a mí mismo O sea He cocinado a veces El sushi está amarillo Pero Es que ya había cocinado Antes el sushi está amarillo Entonces Mira, vamos a hacerle Una sopa ¿Por qué no? Y bueno, está guay Este Gran curra La verdad Es que me la imagino Llegando a su casa Y ahí viendo Trecientas mil cosas En la encimera Y se va a tener La ¿Qué ha pasado aquí? No, no, no Es que Quiero que se vean Quiero que se vean La aura de arte Es que ¿La que aura de arte? El pescado ¿Sí? Mira, oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo? No, no, no No, que se nos echa de casa Ahí está Ahí está Vale Vamos a hacerla también Aquí no hay nada ¿No? Vamos, sí Es que como no me sale Oye, tiene una La olora No, no sé Y ahí está Vamos a poner Y aquí está viniendo Una señora rara Estoy cocinando salchita Pues no sale O sea, no sale No hay más Oye, oye Tiene buena pinta Tiene buena pinta Ojito, ojito Que la estoy cocinando Aquí de todo Y esta la tiene Por el nueve años O sea, solo sé que se llama Nueve años No sé su nombre Solo sé su edad ¿Vale? O sea, se pone Su nombre se pone Nueve años Y es como Ah, bueno Te llamas nueve años ¿No? Ok ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que se van las cosas No puedes No puedes No puedes hacer tanta comida ¿Qué es? O sea, claro Ahora esto ya no tiene sentido Porque estoy poniendo Pocas cosas No le estoy poniendo todo A ver si lo pongo aquí Vale No, no A ver si lo pongo aquí Eh, bueno Pues aquí yo creo que he cocinado todo Vale, no Esto por favor No, por favor Es no Vamos a hacer algo Con el zumo de naranja ¿Por qué no? Se va cocinando Ya está, mira Ya es de guía Es que la estoy haciendo Yo que sea Que un buffet Buffet libre Encima no me paga Solo me deja dormir Hola Hola He cocinado Está genial Gracias Ahí está Vamos a dejar al zumo Que es que se va Que no puede haber mucha Está genial Mira pues Se ha dejado El vaso En el suelo Bien Eh Come algo A ver Vamos a buscar La letra de una canción Se me cae el móvil Bien Es que Yo ahora podría Vale Garcías A mí también me pasa Eso Debo poner Garcías No me lo corregí A Garcías O sea Pongo una cosa rara Y me pone Garcías O sea Es que Ojito Me vamos a tocar El piano No sé Vamos a hacer algo Titori Titori Ahí están Pero suena algo Sí No está suena Mal Veamos Es que no tengo sonido No escucho nada Voy a poner Oye Está aquí No A ver Sí El dejo Donde Telfono Telfono No Telfono No Telfono No sé Qué es Telfono No Te lo canto Pero luego Por si no No pueda Casi veo otra comida Porque no No la he visto Toda Uy Un helado Pensé Me había puesto Un sal Ya Pues no me ha puesto Nada Mira Voy a hacer aquí Un helado No sé Gelatina También lo voy a hacer Uy Esto Porque estoy andando A fiesta Lili Estoy andando a fiesta Te voy a dar un me gusta Bueno Voy a hacer Todo tipo de postres ¿Vale? Porque los postres Molan ¿Te puedo dar otro me gusta? Eso Vale Sí Venga Venga Vamos a ver Vamos a ver Tivo chulo Venga Un pastel Un trozo de pastel Ahí está Vamos a ponerle La casa llena De comida Uy Esta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me está robando El trabajo Pero esto Esto no lo consiento yo Esto no lo consiento yo Bueno Pues ya Supongo que esto Mira Me falta Me falta la tarta Esa De las que O sea Que estoy haciendo La tarta Esa Ahí ya Haciendo El helado Perfecto Pero Sin embargo No he usado Encima En ningún momento He usado Mis manos Lo he puesto Ahí en mis manos Y he estado Ahí Haciendo La tarta No No Haciendo La tarta No Porque ya Estaría Como Y Bueno Si Les ha gustado Dejad Un buen Bien Que se muestes Adiós Adiós Adiós